Entrégame lo que has guardado para ti Y compártelo conmigo No te vayas, no te vayas sin mí Espérame un poquito Tócame, tócame No pretendas que mis manos Ignoren tus caricias Enlétrame a donde solo llegas tú Serás mi único testigo No te vayas, no te vayas sin mí Espérame un poquito Tócame, bésame No pretendas que mis labios Ignoren tu malicia Te devoren con delicia Oh yeah Solo importa volver a soñar Algo de baja tener para poder volar Solo importa volver a sentir que estás aquí Será mi tío, mi soledad Puesto de la miel Será mi tío, mi soledad Puesto de la miel Será mi tío, mi soledad Tropezarás con otra loca en tu camino Solo lo sabe mi destino No te vayas, no te vayas sin mí Espérame un poquito Espérame un poquito Tócame, bésame No pretendas que mis labios Ignoren tu malicia Te devoren con delicia Oh yeah Solo importa volver a soñar Algo de baja tener para poder volar Solo importa volver a sentir que estás aquí Será mi tío, mi soledad Tócame la piel Será mi tío, mi soledad Que está en mi piel Será mi tío, mi soledad Lá, con el ángel Será mi tío, mi soledad Solo importa volver a soñar Algo de baja tener para poder volar Solo importa volver a sentir que estás aquí Se derritió mi soledad Lá, con el ángel Se derritió mi soledad Que está en mi piel Se derritió mi soledad Con el ángel Con el ángel Se derritió mi soledad En mi piel ¡Se derritió mi soledad! ¡Se derritió! ¡Se derritió mi soledad! Oh, no, 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 no Será mi yo, mi soledad, mi soledad Coccederá bien, cómoderá bien Seré mi Dios, mi soledad Seré mi Dios, mi soledad, mi soledad Gracias